En un ambiente de alegría y tranquilidad, en la pista ubicada en el Centro Turístico de Granada, se realizó este domingo la quinta fecha del Campeonato Nacional Motocross 2021. Estoy muy alegre aquí con esta pista para poder entretenerlo de una forma segura y no andar en las calles. La verdad es que aquí salen muchachos con la misma pasión y se puede disfrutar mucho, siempre sanamente. Ya llevo como cinco años, no sé, más de... y pues me gusta, y cuando estoy en la pista siento mucha adrenalina. Este evento deportivo fue organizado por la Alcaldía de Granada, el INTUR, IND y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, donde participaron más de 65 competidores en 14 categorías. Hemos podido apreciar cómo estos niños, jóvenes y adultos, incluso veteranos, participan, compiten y se desplazan en esta pista. A ellos les encanta, les gusta, dicen que la conocen desde hace mucho tiempo. Esta es una de las pistas más viejas de Nicaragua, pero que se mantiene muy, muy, muy bien adecuada para este nivel de exigencia. Bueno, me parece un deporte bastante, pues, recreativo, divertido, pues, y de bastante, de bastante, pues, condición física. El niño está desde los cinco años, aproximadamente, corriendo, y, bueno, hoy ha sido una excelente organización aquí, muy buena, muy buena organización. Hay que fomentar el deporte en los niños desde pequeños para que tengan disciplina. Esta actividad de adrenalina es parte del esparcimiento y sana recreación que fomenta el buen gobierno sandinista a través de las distintas disciplinas deportivas. Carla Torres, Multinoticias.